Esta es la historia de una mosca llamada Sopama Iba viajando a veces chocándose contra la pared Iba subiendo a veces bajando hasta que pudo ver Una gran cosa maravillosa no lo podía creer Una tazota llena de sopa y un plato de puré Una tazota llena de sopa y un plato de puré Y un plato de puré Puré de papa sopapa comió y en la sopa sopapa nadó Y así feliz como una lombriz sopapa panzona quedó y quedó Puré de papa sopapa comió y en la sopa sopapa nadó Y así feliz como una lombriz sopapa panzona quedó y quedó Quedó y quedó Quedó y quedó Iba viajando a veces nadando en sopa y en puré Hasta que un hombre con un bigote dijo ¿Qué hace aquí usted? Yo soy su papá, cara de papá De aquí yo no me iré Despatarrada en una cuchara Volé, volé y volé Despatarrada en una cuchara Volé, volé y volé Volé, volé y volé Despatarrada su papá voló Y sin la sopa ella se quedó Pero no importa porque una torta de postre Comió, despatarrada su papá voló Y sin la sopa ella se quedó Pero no importa porque una torta de postre Comió y la siesta durmió Y la siesta durmió Y la siesta durmió Y la siesta durmió Puré de papá su papá comió Y en la sopa su papá nadó Y así feliz como una lombriz Su papá panzona quedó y quedó Despatarrada su papá voló Y sin la sopa ella se quedó Pero no importa porque una torta de postre Comió y la siesta durmió Y la siesta durmió Y la siesta durmió ¡Woo! ¡Ay, sopapa! ¡Pero qué mosca tan particular! ¡Papá! ¡Ve volando, sopapa! ¡Y mucha suerte en todas tus aventuras! ¡Y mucha suerte en todas tus aventuras!